Con Víctor Núñez, quien con anterioridad habría ocupado la banca de concejal de la CGT. ¿Qué tal Víctor? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son estas repercusiones de las que estamos haciendo referencia respecto de la votación de la CGT a favor del aumento del boleto? Bueno, esta es una situación que la oportunidad en que yo ocupé la banca del movimiento obrero no la atravesamos. Y no la atravesamos por una simple razón, que era precisamente que no formábamos parte del gobierno, éramos oposición. Entonces, era una situación absolutamente distinta. Una banca en el Consejo Deliberante no responde a ninguna línea interna ni tampoco a una fracción de representación, como en este caso es la que se le dio al movimiento obrero y que se le daba en aquella época, desde el año 2004, que fue la última vez que hubo un concejal del movimiento obrero, no se toma como una banca que tiene una distinción al margen de las otras. Cuando se forma parte de un gobierno, se responde a ese gobierno. Más allá que se pertenezca al movimiento obrero o que se pertenezca a una de las líneas internas. Las condiciones en las que se debe desarrollar la función de concejal es precisamente en dos ámbitos, se es oficialismo o se es oposición. Y cuando se es oficialismo hay que responder al gobierno del cual uno forma parte. Esa es la concepción política que tiene precisamente la función de un cuerpo deliberativo, legislativo, dentro de lo que es precisamente la estructura republicana de gobierno. Esto tiene que ser absolutamente claro. Por lo tanto, Víctor, a su criterio entonces, ¿se descartaría de plano la posibilidad de que debiera renunciar a su banca la concejala? No, no tiene por qué renunciar. No tiene por qué renunciar ni se debe sentir de ninguna manera presionada. Ni por la CGT ni por el gobierno. Ella, cuando acepta formar parte del bloque de concejales oficialistas, sabe que al margen de tener una representación sindical o de representar al movimiento obrero de la ciudad, ella forma parte de un gobierno. Y el gobierno es precisamente lo que le determina al concejal cuáles son los pasos que tiene que dar. Para eso existe la discusión, para eso existe el análisis de todos los proyectos, de todos los expedientes que se tratan en el Consejo Deliberante. Pero uno tiene que tener siempre en claro que si acepta ser miembro de un cuerpo deliberativo, tiene que estar dentro precisamente de los lineamientos que fija el gobierno. Y esto es absolutamente claro. No tiene por qué sentirse presionada por pertenecer al movimiento obrero si no tiene que sentirse halagada de que la gente la haya elegido para ser concejal dentro precisamente de una lista de concejales. Hubo versiones que señalaban que la central obrera estaría fracturada. ¿Cuál es la opinión que le merece al respecto? Bueno, esto no es algo nuevo. Digamos que no es tampoco novedoso. Hay distintos estilos de conducción, hay distintas fuentes de pensamiento dentro del movimiento obrero y hay distintas maneras de representar al movimiento obrero. Posiblemente el movimiento obrero tenga que estar analizando cuáles son las funciones que verdaderamente tiene que tener aquel que es el representante de los trabajadores. Y cuando muchas veces se distorsionan esas representaciones, allí es donde se ocasionan las fracturas. Hay distintas líneas de pensamiento, pero también existe el momento de elegir quiénes son los que van a conducir. Cuando se acepta y se va hacia adelante con la elección de la conducción, uno también tiene que aceptar precisamente que los lineamientos se deben fijar de manera conjunta. Así que cuando hay diferencias, hay también distintos puntos de vista, puede haber señales de fracturas. Yo he asistido durante muchísimos años, más de 40 años dentro del movimiento obrero, a fracturas dentro del mismo. Y sé que siempre las fracturas vienen por la distinta visión que se tiene sobre un pensamiento que no tiene que ser común para todos. Víctor, muchísimas gracias por este contacto telefónico, muy esclarecedor el aporte que has hecho.